La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV La Jornada Zacatecas TV La Jornada Zacatecas TV La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.